Hola, muy bien, y hoy vamos a hablar de la primera ley de Newton, la zona de la banda, tres temas, hoy vamos a hablar de cualquier situación personal y difícil. ¡Comenzamos! A continuación les vamos a presentar la primera ley de Newton. La primera ley de Newton establece que la sumatoria de fuerzas debe ser cero. Para explicarles mejor voy a demostrarles en este gráfico. Según la superficie lisa vamos a poner una caja. La caja tiene peso. El peso es la fuerza que atrae a los cuerpos al centro de la piel y la normal se genera cuando el objeto tiene contacto con la superficie. Esto quiere decir que las sumatorias de fuerzas de mx deben ser equivalentes a cero, al igual que las fuerzas de sumatoria y m, también debe ser cero. Cuando tiene velocidad constante quiere decir que al colocar una botella sobre una tela en una mesa, al jalar la tela con velocidad constante, este objeto tiene que permanecer quieto. Bueno, yo les voy a explicar sobre la segunda ley de Newton. Nos dice que la segunda ley de Newton establece que cuando se aplica una fuerza a un objeto, esto se acelera. Para que entiendan más el tema, vamos a desarrollar un pequeño ejercicio. Nos dice, una fuerza neta de 250 N sobre un bloque hace que este acelere a 0,5 m sobre segundo del cuadrado. ¿Cuál es la masa del bloque? Lo primero que tenemos que hacer es sacar datos. Y obtenemos la fuerza neta, que es 250 N sobre un bloque hace que el segundo tenemos la aceleración, que es 0,5 m sobre segundo del cuadrado. Para poder resolver tenemos que aplicar una fórmula, que es fuerza es igual a M por A, ya que en este ejercicio nos pide cuál es la masa del bloque, o sea sería esto. Y para resolver esto tenemos que despejar M, que nos quedaría así. Corta mija, ya me olvidé. Y bueno, despejando, nos queda de esta siguiente manera. Que es masa, que es igual a fuerza sobre aceleración. Y de ahí tenemos que desplazar datos. Y de ahí, para sacar el resultado, se lo dividimos en 150 N para 0,5 m sobre segundo del cuadrado. Y nos queda 500 kilogramos. Bueno, en este momento les explico la tercera ley de Newton. ¿Cuál es reacción y acción? La cual varía de un cuerpo A a un cuerpo B. ¿En qué se trata la reacción y acción? F es reacción, la que impulsas tú hacia una pared. De igual manera, F en acción es la pared que realiza otra fuerza hacia ti. Es igual el mismo ejemplo al realizar con una pelota al batear. O sea, tú ejerces una acción y reacción al mismo tiempo. En este sentido, yo voy a realizar lo que fue un resumen de la exposición de mis compañeros sobre las tres leyes de Newton. Bueno, en la primera ley vamos a observar que se establece que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo. Al menos que sobre él actúe una fuerza externa. De igual forma, en la segunda ley tenemos que... La segunda ley establece que cuando se aplica una fuerza a un objeto, ésta se acelera. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda según el movimiento. Bueno, también tenemos como la tercera ley que son en diferentes cuerpos que pueden ser en A y B. El cuerpo A siempre ejerce una fuerza llamada acción sobre un cuerpo B. Este último ejerce otra fuerza llamada reacción a la igual magnitud. Como pueden ser los golpes de reacción a acción de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo.